Historia del Arte con Figo y Fidel presentan Rufino del Carmen Arellanes Tamayo Rufino Tamayo, pintor mexicano, nace un 25 de agosto de 1899 en Oaxaca de Juárez, Ciudad de México. Rufino Tamayo también fue un muralista como los famosos Grupo de los Tres, Rivera, Siqueiros y Orozco. La diferencia entre ellos y Tamayo es su gusto por mezclar la cultura prehispánica con nuevos elementos vanguardistas. En este mural llamado Dualidad, el cual se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, aparece Quetzalcóatl, dios de la vida, representado por una serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, dios de lo invisible y la oscuridad que está representado con el jaguar. Pintor modernista mexicano, esto quiere decir que intentó hacer arte nuevo, donde predomina la inspiración en la naturaleza. Como esta pintura, Perro de Luna. ¿Conoces esta raza de perros? Es un cholo escuincle. La siguiente obra se llama Luna y Sol. Si observas en esta pintura, el artista dibuja una línea que divide la luna del sol. Sin embargo, ellos se están mirando. ¿Será porque la Tierra necesita de ambos? ¿Tú qué crees? ¿Estás listo para nuestro juego de preguntas? ¿Cómo se llamó el artista que vimos hoy? Rufino Tamayo ¿Recuerdas el nombre de esta obra? Luna y Sol ¿Quiénes aparecen en este mural llamado Dualidad? Aparece Quetzalcóatl, representado por una serpiente emplumada, y el jaguar, quien es el dios de lo invisible y la oscuridad. Estuviste excelente. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Historia del Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!